Música Queridos y queridas radio oyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Santos de ayer que edifican hoy Música El calendario litúrgico pastoral celebra el 22 de agosto la fiesta de la Santísima Virgen María Reina. Música La festividad de hoy, paralela a la de Cristo Rey, fue instituida por Pío XII en el año 1955. Hasta la reciente reforma del calendario litúrgico, se celebraba el 31 de mayo, como coronación de la devoción especial mariana del mes dedicado a Elia. El 22 de agosto estaba reservado a la conmemoración del corazón inmaculado de María, en cuyo lugar se celebra la fiesta de María Reina, para acercar la realeza de la Virgen a su glorificación en la Asunción al cielo. Este puesto de singularidad y de preeminencia, junto a Cristo Rey, le viene por los múltiples títulos que Pío XII ilustró en la carta encíclica a Decelli Reginam, el 11 de octubre de 1954, de Madre de la Cabeza y de los miembros del Cuerpo Místico, de Augusta, Soberana y Reina de la Iglesia, que la hace partícipe, no sólo de la dignidad real de Jesús, sino también de su influjo vital y santificador sobre los miembros del Cuerpo Místico. Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, coloca a María en medio de los once, después de la Ascensión, recogida con Helios en oración, pero no es ella la que imparte órdenes, sino Pedro, y sin embargo, precisamente en esa circunstancia, ella constituye el punto de enlace que tiene unidos al Resucitado, en los hombres todavía no robustecidos por los dones del Espíritu Santo. María es reina porque es Madre de Cristo el Rey, es reina porque sobrepasa a todas las criaturas en santidad. En Helia se resume todo lo que hay de bondad en cualquier criatura, dice Dante en la Divina Comedia. María fue coronada con la doble diadema de la virginidad y de la maternidad divina. Y hoy felicitamos a quienes celebran su santo nomástico y les ofrecemos con mucho cariño nuestras oraciones. Y así finalizamos por hoy nuestro Espacio Católico Internacional Santos de Ayer que edifican hoy. Este programa, para nuestros queridos, si querías radio oyentes de Radio Paz, ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. ¡Gracias!